Este programa va de una demostración de seriedad, de seriedad y de ejemplo de objetividad. En lo cual no aceptamos ni de un lado ni de otro manipulación. Estamos en una guerra electoral y política donde se van a utilizar todos los trucos, todas las mentiras y todo lo que se denominó con el nuevo avance de las redes sociales, la FUNIU, la falsa verdad o la mentira. FUNIU, men, ¿verdad? FUNIU. FUNIU, sí, FUNIU. Amigos míos, diferentes amigos, me enviaron hoy una comparecencia que hizo el expresidente doctor Leonel Fernández en la Fundación Global sobre la cuestión de la inteligencia artificial, que es el futuro en términos de los avances tecnológicos nunca vistos en el mundo y donde ya varios países, en base a esta inteligencia, que incluso se cree que puede sustituir el cerebro humano, porque daría respuesta a preguntas más exactas que un humano. Oigan esto, que es mucho decir. El caso es que hay un debate en eso y el mundo gira en torno a eso. El mundo gira en torno a eso. Este es un programa objetivo. Yo le agradezco a esos amigos míos, figuras importantes incluso, que me enviaron ese video donde, en el video que ellos me enviaron, el robot llamado Sofía, que Leonel lo puso como entrevistador, le hace preguntas de la economía de los últimos 40 años. Entonces, algunos amigos, que no son ellos los culpables, porque eso tiene que venir de allá, parece que dirigente del PRM, aliado al gobierno, le cambiaron, le cambiaron la etapa de tiempo. En vez de poner 40 años, le pusieron 3 años. Para resaltar que esos avances, Leonel le pregunta a la robot, yo les voy a presentar los dos, Leonel le pregunta a la robot que cómo ha sido el desarrollo, yo cómo ve la República Dominicana y el desarrollo de la economía de los últimos 40 años, de las últimas 4 décadas, y la robot, dice, robot llamada Sofía, dice que la República Dominicana en los últimos 40 años ha tenido un gran progreso, un gran desarrollo económico, habla de los últimos 40 años. Pero lo que los amigos míos me enviaron también, habla de 3 años para resaltar lo de Luis Abinader. Yo le voy a poner los dos, y yo voy a dejar que ustedes después, porque además, yo siempre le he dicho algo, en este programa yo no puedo darme el lujo de fracasar, aceptando informaciones que después me puedan desmentir a mí. Estamos en una guerra electoral que se van a utilizar todo tipo de medios legales e ilegales, pero yo no me puedo dejar de utilizar en eso, yo no me puedo dejar de utilizar. ¿Saben por qué? Porque lo que resalta en un programa es la seriedad con que se aborde. Yo creo que la lucha no puede ser base a mentira. El gobierno y el PRM tienen que combater a Leonel con la verdad, no inventándose cosas. Yo no digo que los amigos del PRM que me enviaron eso sean los culpables. Ellos a lo mejor han sido víctimas también, víctimas de esa manipulación, porque fue una manipulación. ¿Y saben por qué es una manipulación? Porque una información de esa naturaleza, si hubiera sido verdad, hubiera salido en el listín diario, en acento.com, hubiera salido en el periódico Hoy y no está, en el Nacional, en todo lo periódico. Y yo siempre digo, para yo dar crédito a una información, yo tengo que confirmar. Yo tengo que confirmar. Le voy a presentar la que me enviaron esos amigos, que habla de tres años, y después le voy a presentar la real, que habla de 40 años. Y donde sale en CDN ya confirmado que fue esa. Vamos con las dos versiones. Adelante, señor director. So, I asked you about the Dominican Republic. I would like to know your opinion about how the Dominican Republic has developed, let's say, in the last years. Do you have an opinion about that? In the last three years, the Dominican Republic has made tremendous strides in economic development, improved infrastructure, and increased access to education, and has been one of the fastest growing economies in Latin America and the Caribbean. It's an inspiring example of what can be achieved when a country works together to create a brighter future. Thank you. All right. Thank you. Thank you. America and the Caribbean. It's an inspiring example of what can be achieved when a country works together to create a brighter future. Thank you. All right. Thank you. Thank you. I can't wait to see how your beautiful country will be in 40 years. Thank you. Esto es la verdad. La verdad. Cuando yo hago una crítica a quien sea, es en base a la verdad. Nada de mentira. Vamos con la que parece ser la real. Adelante, señor director. I'd like to know your opinion about how the Dominican Republic has developed, let's say, in the last 40 years. Do you have an opinion about that? In the last 40 years, the Dominican Republic has made tremendous strides in economic development, improved infrastructure, and increased access to education, and has been one of the fastest-growing economies in Latin America and the Caribbean in the last decade. It's an inspiring example of what can be achieved when a country works together to create a brighter future. Thank you. Thank you. A los que andan, Marisela Álvarez, Marisela Álvarez, la periodista que tiene un programa en Colovisión, dice, a los que andan regando un video, a los que andan regando un video de Sofía y Leonel Fernández, que sepan que es obvio que está editado. En el original le pregunta, mírenlo aquí, mírenlo aquí. Mírenlo ahí, a los que andan regando un video de Sofía y Leonel Fernández, que sepan que es obvio que este está editado. En el original le pregunta, ¿cómo ve el país en los últimos 40 años? Y ella empieza refiriéndose a 40 y termina hablando de los últimos 10 años. ¿Los engañaron? ¿Quiénes? Ustedes están viendo. Entonces dice Fausto Monte de Oca, la opinión de... ¿El gobierno se destacó por su enfoque en el desarrollo económico? Bueno, entonces, miren lo siguiente. Aquí también está el Twitter de Leonel Fernández. Ese es el Twitter de Leonel Fernández en base a lo que ellos participaron. La robó Sofía evalúa las últimas cuatro décadas de la República Dominicana. Ah, bueno, me dice aquí un gran amigo y hermano que salió en el periódico El Día. Puede hacer que el periódico El Día también haya sido víctima. Hermano, no se preocupe, que usted no tiene... Yo le agradezco, yo le agradezco que usted me haya enviado eso. Y si fue del periódico El Día que usted lo vio, excelente. Pero lo periódico a veces, como sucedió aquí con el periódico Hoy, cuando publicó un... En primera plana de que aquí en San Francisco de Macorís, en una de las huelgas que se dio en un momento dado, había dicho que había tanque de guerra y el ministro de Defensa de ese momento los desmintió. Los desmintió. Y el periódico tuvo que pedir excusas. Usted no tiene culpa. Usted fue víctima como cualquiera de una información. Yo no lo culpo a usted. Usted fue víctima como cualquiera de una información.